Buenas tardes amigos, mi nombre es Paul Herman Quiñones, instructor de tiro en armas traumáticas del Club Diamond. Quiero hacerle la invitación a todos los que están viendo este video para que se vinculen a nuestro club y para que vengan a esparcirse con nosotros en un rato de adrenalina y de emociones. Tenemos campeonatos de tiro, tenemos prácticas en polígono, tenemos un mundo de sensaciones que ustedes ni siquiera se imaginan. Quiero invitarlos también para que se vinculen con nosotros a un pequeño curso de manejo de armas traumáticas. Este curso que nos va a enseñar desde el decálogo de armas hasta el disparo final, tiene por objetivo que ustedes aprendan a manipular el arma, que ustedes aprendan el manejo seguro del arma y que ustedes aprendan a enrazar los elementos de puntería para hacer un buen disparo. Entonces quiero invitarlos a todos, quiero que todos los que vean este video le hagan una invitación extensiva a todos sus amigos y familiares para que nos acompañen en el Club Diamond. Próximamente les estaremos diciendo el costo del curso y cómo es para que todos hagan su afiliación a nuestro club. Muchas gracias y que pasen buena tarde.